Todos ubicados. Partieron. En la delantera, Fuerz Vicherman por el lado interior, por el centro. Gana terreno, Sid Convoy va tomando el primer lugar. También gana terreno, Sir Alexander. Por fuera, el Boomerang toma el primer lugar. Comienzan a girar la curva de los mil metros. El Boomerang en la delantera, segundo, Fuerz Vicherman. El tercero para Sid Convoy. Acercándose a la indicatoria. De los ochocientos, al tercero, Eternal Philly. Cuarto, Sir Alexander. En el quinto, el Comodín. Sexto, Sid Convoy. Séptimo, el nocturno. El octavo, viene corriendo, Victorino. En el noveno, Mr. Storm. Pasa al noveno, dime quién eres, Mr. Storm. Que en el último lugar, comienzan a girar la curva final. El Boomerang, dos cuerpos. Segundo, Fuerz Vicherman. Eternal Philly. Va pasando al segundo lugar. El Comodín, que en el cuarto. En el quinto, Sir Alexander. Sexto lugar, dime quién eres. Séptimo. Al entrar a tierra derecha. Sexto lugar, el octavo, Victorino. Último, Mr. Storm. Enfrenta a los trescientos. El Boomerang sigue en la delantera. Segundo, Eternal Philly. Tercero, Fuerz Vicherman. Dime quién eres. Pasa al cuarto. En el quinto, no turno. Avanza Victorino por una cuarta línea. Van a enfrentar los ciento cincuenta metros finales. Sigue ganando terreno. Eternal Philly con Dime quién eres. Eternal Philly pasa al primero. Dime quién eres. Al segundo, sigue ganando terreno. Eternal Philly mantiene la delantera. Con medio cuerpo, con pescuezo. Él gana Eternal Philly. Segundo, Dime quién eres. El tercero, el Boomerang. Cuarto, Sid Convoy. Quinto, Victorino. El sexto, será Alexander. Séptimo, el Comodín. El octavo, no turno. En el penúltimo, Fuerz Vicherman. Último, Mr. Storm.